La cucaracha, la cucaracha, todas las cosas buenas están aquí, la cucaracha, la cucaracha Hola, bienvenido a Burger King, su pedido por favor, mierda, estoy en Burger King Rápido, retrocede, chao, quería ir a McDonald's, de acá, déjame salir por favor, estoy en Burger King Realmente quería ir a McDonald's, que hago aquí en Burger King, hombre Amigo, debo irme de aquí, no quiero ir a Burger King, ellos no tienen Happy Meals, déjenme, hola Oh, pero si no depende de mí Y adiós Perdón, ¿quieren pedir algo ahora? ¿Ya? No pueden irse de aquí, primero tienen que hacer un pedido, luego pueden seguir adelante ¿Debo ir aquí, tienes? Ok, realmente no quería ir aquí, no quería ir a Burger King, quería ir a McDonald's Pero si preguntan así Venga, dos Happy Meals por aquí Eh, no, estamos en Burger King, solo me dan King Junior Meals ¿Qué? Bueno, entonces quiero dos King Junior Meals Esto es algo totalmente nuevo para mí Dos King Junior Meals, pero ¿cuáles tienen? ¿Qué tipo? ¿Qué hay? Y aquí para usted, un momento, déjame revisar Oh, perfecto Especialmente para ti Hemos puesto las hojas de Poppy en la colección de tres, solo para ti King Junior Meals, ¿en serio? No me lo esperaba Por fin buenas noticias Entonces casi vale la pena haber venido aquí a Burger King ¿Sabe qué? Dos, por favor Por favor Vale, dos unidades ¿Lo quieren duro como una piedra o súper tierno? Un momento, un momento, un momento ¿Pero qué es esta tontería, gente? ¿Dónde he acabado? No puede ser, en McDonald's tampoco hay esto ¿Duro como una piedra o súper suave? No lo sé ¿Súper suave o duro como una roca? Hola, hola, ¿saben algo? Voy a pedir algo muy crujiente, no sé qué significa eso Dame dos veces eso muy crujiente, por favor Está bien, dos King Junior Meals muy crujientes, perfecto Ya está enviado ¿Desea algo más? ¡Ah, sí! ¿Sabe qué? Solo quiero salir de aquí Vale, que entonces vaya al mostrador 1483 Me está tomando el pelo, 41-0 ¿138? ¿O qué? Tengo que conducir 3 kilómetros hasta llegar al mostrador Deben estar bromeando La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? Porque le falta marihuana para fumar Bienvenidos a Cameron y Flexi, amigos Hoy, por primera vez con el Burger King, King Junior aquí Dios mío, Flexi está durmiendo No es la primera vez que lo coronamos ¿Y qué hacemos con el chupete? Mira, Flexi tiene un chupete en la boca ¡Ah! Flexi, Flexi, mi conexión, échale un vistazo ¡Burger King de verdad! ¿Qué haces aquí, Caiman? Hoy vamos a comer unos King Junior Meals súper buenos ¿Burger King? ¿Qué haces en Burger King? Ahí ya me da, es el endurterio cada vez me termina en Burger King, sí Hoy abrimos todos los Happy Meals de Burger King ¿Qué? ¿King Junior Meals? ¿Para qué te felices de Burger King? ¡Ah! Lo que sea, pero no de McDonald's ¿Realmente hay algo ahí dentro? ¿O qué? ¡Oh, Dios mío, Flexi, ten cuidado, hombre Mira esto, Kissi No me digas que eso lo cura Poppy Blank Niebla, niebla ligera, siesta Me encanta este juego más que nada Y tienes Burger King, Rey Junior, Burger King Junior Comidas colgantes ¿Qué tienes ahora? Completamente loco ¡Union Meals! Falta la alegría, hombre No estamos felices hoy Pero aún así tengo ganas de abrir estas dos cajas hoy con ustedes Sigue aquí en los comentarios Que son... Solo ustedes son el verdadero King ¿Sabes qué, amigos? Probablemente ya no tenemos tiempo Vamos, es una locura Que realmente conseguiste dos menús infantiles King Junior de Burger King Creo que somos los primeros en el mundo En YouTube, por supuesto Quería decir exactamente eso, amigos Esto es un Burger King Happy Meal Esto es una cajita feliz de McDonald's Mirenla, comparación con la gente Hoy vinimos especialmente por Burger King Y como ven, chicos Hora de juego Hopi Nunca abran todos los Happy Meals de Burger King Misty Kachawaka Besi Messi Kissi Missi Jugi Wagi Son todos personajes de Poppy Playtime ¿Eh? Primero den un like Especialmente si De Un puro Miss ID Light Está de fiesta, gente Miss ID Light Miss ID Light Estoy sufriendo Hoy hemos estado en Burger King No puedo volver a casa Gente Hay dos opciones O terminamos el video ahora O lo dejamos por imposible Lo escuchan Ya lo escuchan Definitivamente hay algo ahí ¿Ustedes deciden Debería abrir primero El Kissi Missi Hagi Wagi Happy Meal O el Kissi Missi Hagi Wagi Happy Meal A eso significa Los viejos personajes De Poppy Black O las noticias del capítulo 3 Yo diría Flexi Tú tienes la pregunta Aquí ya se está respondiendo Vete con las cosas tradicionales Clásico Bien, clásico Clásico Eso significa que abrimos A Abrimos los más antiguos Y a Y a Y a Misty Light Lo abrimos después Así que asegúrense de seguirnos Y dejar un me gusta Empezamos ahora con Hagi Wagi y Kissi Esta construcción es bastante inusual Aquí con una lengüeta Justo iba a decir Abro por arriba en el Happy Meal Pero aquí se abre Un poco por el lado Gente, puedo ver a través La abrimos, Flexi Tengo curiosidad Vale, está abierta La vamos a vaciar En 3, 2, 1 Guau, 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 guau Lo ves tú mismo Totalmente original Patatas del rey Patatas del rey Son piedras Gente Ven eso Escuchen Tío Flexi ¿Ha sido eso? Flexi, amigo Flexi, Flexi Se me acaba de ocurrir algo realmente loco Sí, la que lo sé Pero son deliciosos Cuando pedí los Happy Meal Me preguntaron si quería un Happy Meal super tierno Quería el menú infantil King O algo duro como la piedra Y estaba tan abrumado Que solo dije duro como la piedra Ya ¿Dijiste duro como la piedra? Esto tiene sentido Pues ya ahora toda la fama Escucha, ¿oís eso? Chasquido Todo es duro como la piedra Y si comes uno Vete ya Para Vamos a hacer un vistazo a la hamburguesa Está durísima Es duro, es duro satisfactorio Como un espectáculo de caballo Pero Pero Espera, espera Dale un mordisco Sí Tú has Tú has ordenado algo muy duro ¿Es eso una hamburguesa fresca? No sé Creo que no era así También un pepinillo Hombre Es una de anteriores ¿Verdad? Era un anteriores Todavía son Por otro lado Te has puesto duro como una piedra La verdad Gente Este vendedor de Burger King No puede hacerse cargo de mucho Dale un mordisco, Cayman Yo no voy a morder eso Mira esto Lo pediste No tengo un Tan duro Hamburguesa fresca Pero si lo hiciste Dijiste a dejar Sí Claramente le dijiste Que me lo habías dicho Que había pedido esta enjar La propuesta Requita de báquil Este carnet Me he preguntado ¿Vas a tener duro como la piedra O algo así? Súper tierno Yo todavía no No puedo hacer nada Decidí firmemente aquí De todos modos no quería ir a Burger King Quería ir a McDonald's Pero el sistema de navegación Me llevó por el camino equivocado Di la vuelta Y luego corrí Poppy siempre está contigo Lo sabes Guaki, guaki Kissy, missy Mira esto Ya no se puede comer Lo sé Ah, Kissy, missy Y hacky, guaki Están viejos Y por eso nos dan un happy meal Viejo y duro Exactamente ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ahí está el último Capítulo 3 Espera un momento Espera un momento Todos están jugando el capítulo 3 Aquí hay también un poco de mayonesa Si la mayonesa también está dura Entonces yo realmente comeré Realmente con una escoba Se ajusta la vuelta de la espina Ahora estoy intrigado Hombre ¿Tienes tu amigo? Oh, Dios mío ¿Dónde es la real? Tío, es real Está segura Es súper suave Es súper tierna Pero eso es lo único, ¿verdad? Y ahora muerde la hamburguesa No se puede Miren este bolígrafo No, realmente se puede construir Algo genial con él Un barco o algo así Con vela, mira, con vela Como yo no le digo en Piratas del Caribe A la barraje A la barraje Podemos llevarla a la mañana para jugar Sí, sí, sí Pero en serio, Flexy Tengo esto por 4,99 Me tomaron el pelo No, no lo fuiste Dijiste durísimo ¿Y qué conseguiste? Exactamente lo que dijiste, durísimo ¿Cómo ibas a verlo, gente? Durísimo Hombre Desperté a las 2 de la madrugada Y realmente tenía hambre Lo siento mucho, Flexy No se puede comer Aún tenemos un Happy Meal, hombre Otro King Jr. Meal Ah, y este es actual Supuestamente debes abrirlo ahora Personajes actuales Kissy Missy ya no está Eso significa que según tu lógica Deberían haber nuevos Miss Delight Y Burger y todo Exactamente Porque este juego lo juega todo el mundo ahora Capítulo 3 de Papi Playtime Vamos a limpiar esto ahora Y luego nos comunicamos otra vez Lo siento De verdad Lo siento, Flex No sabía eso Nos quitamos estas coronas No estamos a la altura de ellas Aunque debo admitir La primera comida King Jr. no fue Ni sabrosa Ni aterradora Ni nada por el estilo Un poco decepcionante ahora Pero, Kaiman Pediste algo duro Y que recibiste Una piedra Te lo repito, Flex Y no puedo saberlo Lo siento Duro con esta mesa Gente, por esta razón Vamos a... Abran el segundo ahora ¿Están listos? Dome, están listos Oh, Dios mío Mira lo que hay ahí Miss Delight y Ednap De Poppy Playtime Capítulo 3 Va a ser impresionante Va a ser impresionante Escucha, escucha ¿Hay algo ahí dentro En absoluto? Está brotando Súper lejos Ojos adentro Y simplemente Inténtalo Exactamente La primera vez Lo aprendiste Hoy simplemente Haces unos cuantos movimientos ¿Qué es eso? Oh, Dios mío Eso es una serpiente Es una serpiente Tengo que morderle la cabeza Aquí está la serpiente Subtítulos de la comunidad De Amara Oh, mi señor Mi bisbade ¿Así que le mordiste La cabeza a una serpiente ¿O qué? Lo que viste No era una serpiente común Era una cobra real Nunca antes había hecho eso Morder la cabeza De la serpiente Me mordió No es que te vaya antídoto Dios mío Qué suerte tuviste No veo marcas De mordedura De serpiente ¿Cómo iba yo a saber Que Don King Jr. Milsa tenía una cobra? Era una cobra Luis ¿Habéis visto? Ya habéis visto Es de un verde venenoso Así es como se hace Ya no puedo presumir De ninguna manera Me traen eso de nuevo Ahora es tu turno Bien ¿Qué es? Debo hacerlo yo Solo porque yo Es algún tipo de collar Debo meter la mano Si a Haki también le gustaría Que lo hiciera Bueno, entonces Meteré la mano ¿Pero qué pasa Si hay una serpiente? Ay, hombre ¿Qué es esto? Pero esto no es para comer Caiman No, no me digas Que tenemos que jugar esto Eso es un flexi ¿Qué es eso? Es un ruleta eléctrica Es como la ruleta Pero te electrocuta Si tienes que meter el dedo Eso ya lo sé Lo he visto en otros vídeos Siempre juegan a ese juego Y el perdedor recibe Una descarga eléctrica No, lo encendiste ¿En serio? Dos jugadores Es decir, uno en el dedo uno Otro en el dedo dos Mete los dedos, ¿verdad? Vale, espera, está listo Sí, dos expresiones de inicio Oh, Dios mío Por favor, no Tenía miedo Una ronda más, hombre No, no voy a jugar otra ronda Juega solo Dios mío ¿Qué está pasando? Pero ahí solo puedes perder Caiman Solo puedes perder Oye, para Jazz Ayúdame Tenemos que terminar Toda la comida del Rey Junior Hay mucho más allí Eso fue demasiado intenso No jugaremos eso de nuevo Fuera con eso Todos se sorprendieron Una vez ¿En serio no quieres jugar más? No, hombre No, hombre Lamento esto ahora mismo Pero aún pueden escuchar Gente, hay mucho más en esto Así que todos dejen un me gusta Ahora mismo Vamos a terminar el resto De este reino Vamos a abrir Juguetes de Poppy Playtime Capítulo 3 Subtítulos por encargo del CTF para Funk 2017 ¿Qué has hecho? No he hecho nada Has liberado al diablo Has liberado al diablo Fuera de la lámpara maravillosa Amigos Flex está demasiado enfermo No lo ve Rompió todo Sucedió Está ahí Está loco Hombre elástico Ha destruido a lo que estaba ahí dentro Hombre, hay algún tipo de líquido ácido aquí Ahí está el final de lo que se rompió Eso se acabó ¿Quieres tener vidrio, hombre? Tío, mira esto Es un entrenador de salto Y mira esos colores Catnappy Mistilites Morado y... Sí, exacto Amarillo De eso se trata Y tiene una cara ¿Pueden verlo? Y ahí hay polvo, Flexi Y probablemente deberíamos tomar el polvo Consumirlo Pero de ninguna manera lo haremos Es la hora del diablo 83 Y no tenemos Happy Meals Tenemos comidas de King Canyon Todo aprendido Y ahora vean lo que hay dentro Eres un espantapájaro venenoso, hombre Todo combina en color Malicinos están viendo los estilos míos Kevin, mira esto Dios mío Se parece a tu cabello Justo como... Como Camerón a uno Por eso me pongo el gorro Hoy, Flexi ¿Qué pasa, hombre? Alguien debe estar afuera No hemos tenido risa Y nada Vale Hoy me dijeron después A las 3 después de la hora del diablo No, no tenemos Happy Meals Porque no lo entiendo ¿Tú conseguiste una Happy Meals de King? Y lo rompí Lo rompí No Son las 4 menos 20 Hora del diablo ¿Estás loco? Eso no fue mi culpa ¿Qué estás haciendo ahí? Pues... Pues nosotros los tenemos Los tenemos Gente, déjenos un like ahora Vamos a tener el scooter aquí en vivo con ustedes Y la puerta ¿Y quién ha tocado? Ahí está Lucky No se atreve a seguir adelante Oh, Dios mío Gente, no puedo ni mirar aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué más vas allá? Solo porque dije el reino Chicos, estoy viendo la escena Oh, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Todos están colgados Vamos Todos están enganchados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es MobNet Gente, MobNet Y lo digo muy en serio, gente ¿Qué fue eso? Que ese fue el cementerio de las mascotas Todas se han ido ¿Sabes a quién has visto? Haki-waki Kissimissima Mis patas largas MobNet MobNet MobNet, MobNet Déjate acosarme Tengo que entrar ¿Pero quién ha llamado? No lo sé Uno de los cuatro O alguien más ¿Y siente el dolor? ¿Por eso es la cajita feliz? No Sin identificación Ya no tengo idea No puede ser Vamos No puede ser que esta escuela aquí Todo es tu culpa Porque lo rompiste Lo vi Quizás haya algo Rompió Espera Cameron Tú fuiste a Burger King Accidentes inesperados Nos ha traído esta comida King Jr. de capítulo 3 de papilidad ¿Sabes lo que significa eso, Lex? Tenemos que arreglarlo de nuevo Tenemos que ir de nuevo a Burger King y tirarlos allí ¿Eh? Luego vamos a McDonald's Y pongo Happy ahí Exacto, no podemos simplemente tirarlos Si no que debemos Tenemos que ir a la de una de las filas ahora Ir y tirarlos justo en el Burger King En el contenedor de basura Gente, quédense aquí Y miren el video hasta Y dejad un like Porque ahora nos vamos al Burger King Ahora estamos aquí frente al Burger King Donde compramos las cadenas de las comidas del King Jr. Estamos justo delante de la puerta Y queremos prepararlas de nuevo Devolverlas porque no nos gustaron para nada Y no fueron nada genial Sobre todo ese lugar de hombre duro como piedra Aquí está el basurero Aquí está el basurero ¿Lo ven? Los originales King Jr. Mill Que Cayman consiguió a las 3 de la madrugada También los vamos a tirar a las 3 de la madrugada Así simplemente ¿Saben qué vamos a hacer ahora, chicos? Vamos directo a McDonald's Donaldson nos trae la sudadera de Hip Hop auténtica Gracias por ver el video.